Y aquí estamos. Aquí estamos con la escritura. Escritura hoy, diciembre, el mes número 12, 9, el día número 9 de diciembre del año 2020. En diciembre 9 del año 2020 vamos a ver escritura y vamos a recordar el adjetivo. El adjetivo. El adjetivo es la palabra que nos dice cómo es el sustantivo, la persona, el animal o la cosa, cómo es. El adjetivo no la califica. El adjetivo nos dice cómo es. Muchas veces en una oración no hay adjetivo, pero generalmente es bueno colocar el adjetivo cuando nosotros escribimos, cuando nosotros nos comunicamos, porque el adjetivo nos dice exactamente cómo es la persona, cómo es el animal o cómo es la cosa de la que nosotros estamos escribiendo o estamos hablando. Entonces, para entenderlo mejor, yo les digo, y eso es así en este momento, lo mejor es hacer ejemplos, escribir, porque esto se llama escritura, papel y lápiz. Para la escritura se necesita papel y lápiz y yo sé que ustedes siempre están listos ahí con su papel y su lápiz a escribir. Listo, niños. Entonces, vamos a escribir. Recuerden siempre, el adjetivo es la palabra que nos dice cómo es el sustantivo, cómo es la persona, el animal o la cosa de la que estamos hablando. Vamos a hacer un par o varias oraciones. Vamos a hacer varias oraciones cortitas para entender así rápidamente varias. Entonces, no hacemos una ni hacemos dos, hacemos veintiocho. Veintiocho oraciones, nada, tantas tampoco, veintisiete nomás. Vamos a hacer varias oraciones cortitas, rapiditas, y así vamos identificando rápidamente el adjetivo. Vamos a acercar la cámara y aquí ya, recuerden, no porque vayamos a escribir poquito y rapidito, vamos a olvidar las normas de la escritura. Escritura, siempre hay que seguir las mismas reglas. Y yo, por ejemplo, yo siempre digo, mi niño, si vamos a escribir en una hoja de papel, siempre coloquen la fecha. Es bueno colocar la fecha. Aquí está, 1209 del año 2020. Y como es en una hoja de papel, coloquen su nombre también para saber quién fue el que escribió esta cosa. Aquí el que escribe es Miguel, Miguel, pero ahí en la casa el que escribe es otro, no es Miguel. Muy bien, entonces este rojo ya como que está acabando. Vamos a utilizar otro, vamos a utilizar este azul. Y vamos a escribir algunas oraciones cortitas. A ver, vamos a escribir, por ejemplo, empezamos aquí, ¿no? No vamos a empezar por aquí, ni por acá, ni por acá. Aquí empezamos. Y vamos para allá, bajamos, siempre vamos bajando, y de izquierda a derecha, de arriba hasta abajo. Empezamos con mayúscula. Venga, acerco más la cámara para que vea esa mayúscula. Ahí. Y ya. Aquí. Ahí. yo ya terminé recuerden si ustedes no han terminado paren el video no importa, parenlo esto es un video, parenlo trabajen a su velocidad y yo voy a revisar lo que escribí les pongo acá reviso con mi dedo me gusta ver la noche estrellada o sea, me gusta ver la noche cuando tiene estrellas cuando hay muchas estrellas en el cielo me gusta salir a ver la noche entonces ahí vamos a ver cuál es el adjetivo el adjetivo es la palabra que me dice cómo es el sustantivo a ver me gusta ver la noche este es el sustantivo esto es de lo que estamos hablando no de la noche y cómo es la noche este es el adjetivo este es el que me está diciendo cómo es la noche me gusta ver la noche porque yo puedo decir únicamente me gusta ver la noche hasta ahí pero soy más específico pero soy más específico estrellada como está la noche estrellada o sea con muchas estrellas este es el adjetivo mire, ya tenemos un adjetivo ya hicimos una oración yo la estoy haciendo un poquito rápido pero ustedes pueden parar el video y trabajar a su velocidad no se desesperen es que Boca Negra la escribe muy rápido no es que tengo que hacerlo un poquito rápido porque ya van a venir los niños de pi y entonces tengo que recibirlos ok entonces vamos a escribir un poquito rápido a ver otra otra ustedes háganlo a su velocidad otra oración a ver vamos a ver esta empiezo con mayúscula la ustedes leen yo dejo espacio ustedes leen tranquilos paren el video si quieren reviso vamos a revisar la empecé con mayúscula deje espacio la camisa azul azul está sucia de qué estoy hablando niños de la camisa claro que sí estoy hablando de la camisa una cosa cuál camisa cómo es la camisa oh la camisa es azul y cómo está sucia mire tengo dos adjetivos me dice cómo es la camisa y cómo está la camisa azul primero que todo me dice que es azul adjetivo y me dice que está sucia estas dos palabras son adjetivos miren muchachos ya tengo aquí una y ya tengo aquí dos oraciones con adjetivos esto es para practicar para practicar pero ustedes yo sé que van a ir un poquito más despacio ustedes pausan el video trabajan a su velocidad y no hay problema no hay problema no tiene por qué haber problema porque ustedes son un niño muy muy bueno muy inteligentes y que saben hacer sus cosas vámonos con otra vamos a escribir otra ahora con qué color escribamos escribamos con negro escribamos con negro otra a ver vamos a escribir algo de uno de ustedes voy a escoger un nombre un nombre cualquiera de uno de mis estudiantes voy a escoger por ejemplo voy a escoger uno que me gusta harto un estudiante que es bueno a ver vean voy a escoger este estudiante me parece ese estudiante que escogí qué tal es esta palabra recuerdan termino cierro mi marcador y reviso Miguel Miguel cuál es ese estudiante cuál es oh ya creo que sé cuál es Miguel es un alumno 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 esto lleva aquí tilde alumno alumno es lo mismo que estudiante un alumno distraído ¿de quién estoy hablando? de Miguel cierto una persona ¿y cómo es? esto me dice cómo es el alumno cómo es Miguel porque todo esto es una persona Miguel alumno es el mismo es una persona entonces ¿cómo es? este adjetivo me dice cómo es es distraído comete errores entonces le toca que disculparse por los errores que comete corregir los errores y poner más atención porque es que está muy distraído no digo Miguel no yo no es Miguel un alumno que tenemos allá Miguel un alumno que tengo ahí en el salón es que es más distraído y eso viene cometiendo errores y entonces le toca corregir los errores porque los errores o se corrigen o se pagan y se corrigen y se pagan muy bien niños vamos a hacer otra hagamos otra no les dé pereza que pereza es lo que no hay a ver a ver si alcanza a ver tenemos que bajar más la cámara de pronto hay que bajarla un poquito más ¿cierto? miremos a ver si la podemos bajar más bajemos más la cámara para que podamos ver otra oración que voy a hacer yo aquí ahí y vamos a escribir otra oración ya llevamos una, dos, tres así practicamos y practicando es como aprenderemos también a ver lean niños mi esta palabra está larga voy a poner aquí muy bien reviso recuerden pueden parar el video no se preocupen pueden parar el video reviso me estrenaré me estrenaré o sea que voy a usar por primera vez los zapatos nuevos ¿cuál es el sustantivo? ¿de qué estoy hablando yo aquí en esta oración? ¿de qué estoy hablando yo? de los zapatos claro que sí y cómo son los zapatos nuevos entonces ahí está el adjetivo el adjetivo es el que me dice cómo es el sustantivo me dice que son nuevos yo podría dejar hasta aquí me estrenaré los zapatos si me los voy a estrenar es porque son nuevos me estrenaré los zapatos nuevos no me voy a estrenar unos zapatos viejos ¿qué tal eso? entonces ya tenemos cuatro oraciones y hemos practicado cuatro diferentes adjetivos la noche está estrellada la camisa está sucia Miguel es distraído y los zapatos son nuevos ¿hacemos otra? ¿dejamos ahí? pues entonces hacemos otra muy bien ¿por qué? porque ustedes lo pidieron muy bien yo creo que voy a tener que bajar más la cámara para que ustedes vean mejor la otra oración que voy a hacer listo ahí ahí y con esta ya completamos cinco oraciones rapidito cinco oraciones corticas para practicar practicar y practicar y después viene la tarea la tarea como me gusta bien la palabra suena bonito esa palabra tarea tarea pues vámonos bueno ya que hablamos de tarea pues ya hablemos de tarea entonces a ver lean la muy bien dejo espacio muy bien cierro mi marcador y reviso la tarea de hoy es fácil fácil no no se dice fácil se dice fácil fácil claro que sí aquí fácil la tarea de hoy es fácil es fácil o no es complicado muy bien y cuál es el adjetivo de qué estamos hablando estamos hablando de la de la tarea claro que sí estamos hablando de la tarea y cómo es la tarea fácil este es el adjetivo el adjetivo es fácil nos está diciendo cómo es la tarea la tarea es fácil ese es el adjetivo miren aquí está el adjetivo adjetivo no me olviden adjetivo entonces la tarea de hoy es fácil no está diciendo fácil no está diciendo cómo es la tarea es difícil no es fácil muy bien niños revisamos revisemos como para que ustedes estén más tranquilos voy a volver a mover la cámara para que ustedes puedan ver desde arriba desde donde empezamos miren miren donde empezamos me gusta ver la noche estrellada como es la noche estrellada este es el adjetivo la camisa azul está sucia cómo es la camisa azul y cómo está sucia estas dos palabras nos están diciendo cómo es y cómo está la camisa Miguel es un alumno distraído distraído me está diciendo cómo es Miguel es distraído muchacho me estrenaré los zapatos nuevos no cualquier zapato los nuevos esto me está diciendo cómo son los zapatos y la última que acabamos de escribir la tarea de hoy es fácil la tarea de hoy es fácil entonces fácil es cómo es la tarea fácil muy bien niños pues entonces va la tarea la tarea fácil 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 a ver escríbanme dos nomás dos oraciones con adjetivos que me digan cómo es el sustantivo me pueden decir por ejemplo Christopher es un niño inteligente muy inteligente exacto Jaden es una niña trabajadora 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 claro que sí cualquiera cosa así mi casa es roja y grande ahí están los adjetivos me están diciendo cómo es la casa tarea dos oraciones que tengan adjetivos a ver si la entendieron me la me le toman una foto me la mandan y yo me voy a poner bien contento y le voy a mostrar a mi ley mire mi ley va mis estudiantes cómo son inteligentes y mi ley siempre me quedan así que niño tan inteligente mándenles una carita contenta me dicen mándenles una carita feliz pero por supuesto allá va la carita feliz para para Christopher para Alexander para todos Jaden Marley Jared carita pero es que son súper inteligentes y hacen unas tareas tan bonitas gracias niños para mí es un premio yo me siento premiado por tener unos estudiantes tan buenos sigan haciéndome esas tareas bonitas síganme las mandando y nos vemos al rato en Ciencias Temperatura chau